Hola, soy Juan de VLM, muchas bienvenidos a nuestro canal. Hoy tenemos un vídeo muy particular y es la comparativa de las cuatro fragancias de Acuadiquio. Hola, bienvenidos a VLM, mucho el canal de Fragancias, Colonias y Profumes Nicho. Y hoy en las fragancias no nicho de los martes vamos a hacer una comparativa de las cuatro fragancias, de las cuatro versiones que hay de Acuadiquio. Estas son las cuatro versiones que hay recurrentes, o sea, que son en el mercado regular. Han salido otras que han sido en ediciones especiales, en ediciones limitadas. No nos vamos a centrar en esas, vamos a hacer las cuatro que se venden de forma continuada en el mercado. O sea, hay que empezar siempre por la Acuadiquio, la original, el O de Toilette. Y antes de empezar, o sea, vamos a hablar, es que yo Acuadiquio es una fragancia, o sea, Acuadiquio, todas las Acuadiquios son las fragancias que huelen a exnovios, son fragancias que todo el mundo ha salido con una persona que ha llevado Acuadiquio. Bueno, pues yo soy una de las personas que nunca ha llevado Acuadiquio. ¿Por qué? Porque es una fragancia que cuando yo tenía, cuando salió en el año 96, cuando en el año 96 yo probé otra de Armani y me sentó súper mal, o sea, pero vamos que me hizo, yo me encontraba mal y la memoria olfativa de las fragancias de Armani me daba repeluso para llevarla yo. Entonces, nunca la llevaba, pero sí que reconozco que es una fragancia que se le ha olido a todo el mundo. Y todo el mundo con un éxito abrumador. Bueno, pues una fragancia que yo no he llevado hasta que recientemente, por el tema del campeonato del premio que hemos hecho con Andrés, este premio, el Perfume Awards, este Perfume Awards, que si no lo habéis visto os pongo aquí abajo el link para que veáis la entrega de premios. En ese vídeo, una de las que más éxito tuvo fue Acuadiquio Profondo. Entonces, empecé a reestudiarme todas las fragancias porque yo, Acuadiquio, no era una fragancia. De hecho, nunca habéis visto una reseña mía. Entonces, puesto en este contexto, yo llegué y dije, bueno, vamos a empezar, vamos a empezar de cero con el perfume como si no hubiera existido nunca. Y aunque lo he olido un montón de veces, nunca lo había analizado en esta profundidad, pero quizá por ese rechazo natural que tenía yo hacia la fragancia. Entonces, aquí partimos de una cosa, es que no tenía yo esa emoción por reseñarla. Ahora, me pongo esta, Acuadiquio, y cuando ya me pongo en modo análisis, digo, esto es una de las mejores fragancias que he olido en mi vida. O sea, esto es increíble. Pero esto es increíble. Una vez que ya me he quitado todas las memorias olfativas, lo que me sentó mal, no sé qué, y huelo esto, digo, esto es impresionante. Porque es una fragancia que cubre todos los aspectos de cualquier fragancia. Entonces, esta es la fragancia perfecta, es una de las fragancias más perfectas que he visto jamás. ¿Por qué? Porque tiene una parte cítrica, tiene una parte acuática, tiene una parte floral, tiene una parte ámbar, tiene una parte almizcle, tiene una parte vibrante, tiene una parte de, ¿cómo se llama?, de romero. O sea, llegas y dices, quiero una fragancia fresca, vibrante, aquí la tienes. Quiero una fragancia sexy, aquí la tienes. Quiero una fragancia que sirva para todo, aquí la tienes. Entonces, es la fragancia perfecta, o sea, es la versatilidad suprema en las fragancias. Esto es la locura total. Digo, pero, pero, ¿qué es esto? Ahora, esto es lo bueno, o sea, tiene lo buenísimo, tiene un punto así casi como de miel, como huele como a polen, o sea, una cosa ya loquísima, pero, o sea, huele como tiene la parte floral, la parte, o sea, lo tiene todo, es perfecta. O sea, es una fragancia perfecta. Entonces, ¿qué le pasa a una fragancia perfecta inventada en el año 96? Como es perfecta, se la ha puesto todo el mundo. Es una fragancia que ha llevado todo el mundo. Entonces, hemos perdido un poco la sensación de sorpresa por lo mucho que se ha llevado. O sea, esta es una fragancia que cambió, que tuvo un impacto en el mundo de la perfumería brutal, y como fragancia es perfecta. Entonces, ¿qué problema tiene? Que como lo ha llevado tanta gente, pues ya en la sensación de sorpresa, de, uy, qué sorprendente, qué perfume tan rico llevas, qué alegría, qué alboroto, otro perrito piloto, no lo tenemos. Entonces, esa sensación de fragancia perfecta no la tenemos, porque se la hemos olido hasta el apuntador. O sea, es que todo el mundo ha llevado acuadillo, acuadillo, bueno, yo no hasta ahora, ¿vale? Entonces, la sorpresa es que me la pongo y para hacer este estudio, este análisis, no sé qué, me la he puesto bastante. Entonces, tengo esta, tengo un bote pequeño, bueno, ya, me estoy echando. Mi mujer está aburrida de olerme, aburridísima de olerme. Ya, ya, estoy con este canal, con estos perfumes, rodeado de perfumes, todo el día echándome. Y llega el otro día, me da un abrazo y me dice, hoy, hoy sí que hueles bien, pero, oh, oh, qué sexy, pero qué alegría. Yo, o sea, nunca me dice un cometero, o sea, como mucho me dice, hueles bien, como mucho me dice, hueles bien. Bueno, pues con esta, era como, qué increíble, qué bien hueles, que no sé qué. Y yo, madre, el amor hermoso, o sea, tantas fragancias para esto. Al final, la del año 96 es la que triunfa. Entonces, ¿por qué me estoy dando tantas vueltas al acuadillo? Porque no se pueden entender las demás si no tenemos una idea muy clara de lo que es esto. Esto es una fragancia perfecta. ¿Tiene la parte acuática? Sí. ¿Tiene una parte floral? Sí. ¿Tiene una parte sexy? Sí. Entonces, como fragancia perfecta, esto es increíble. Ahora, como ha habido tanto éxito, la ha llevado tanta gente, pues han hecho varias versiones nuestros amigos de Armani, de Giorgio Armani, para cubrir un poco más, para ampliar un poco la diversidad y cubrir un poco más todos los espejos. La siguiente fragancia que vamos a ver hoy es Acuadillo Profondo. Acuadillo Profondo es la última que ha salido. Salió el año pasado, hace dos años, no tanto. Y esta es una fragancia que yo personalmente, la primera vez que la hablé, dije, no, y me habéis oído decirlo, no, no, tampoco la encuentro tanto. Entonces, pero una vez que ya he descubierto esta, la del Acuadillo, que me volvió loco, y ya dije, wow, entonces me he hecho esta, y digo, toma ya, qué cosa más buena. Entonces, en este caso, en este caso, la comparativa con Acuadillo, que es con la que vamos a comparar todas, porque es que de verdad que esta es la referencia, esta es una versión actualizada, es una versión remasterizada. En este caso, esta es una fragancia que es más light, es más como de los años 90, no es tan intensa, es mucho más para todo el mundo, para todos los gustos, y en este caso es una fragancia que se ha dado un mayor impacto a la parte acuática, se ha dado un mayor, pero dentro de que es una fragancia versátil para todos los días, día, noche, todo, para todo es versátil. No deja de lado, en ningún caso, la parte de almizcle ámbar, pero en este caso estamos reforzando la parte de, ¿cómo se llama?, la parte de agua. También tiene lavanda, tiene la parte un poquito más oscura, la parte que hemos dicho, un poco más de vetiver, pero, o sea, lo que estamos haciendo es, no sé, si se me permite la patada del diccionario, esto es fujerizando esta. Quiero decir, esta fragancia tiene todas las notas para ser una fragancia masculina sin fin. O sea, esto, vamos a empezar por lo que no he dicho al principio, esta es una fragancia para hombres, punto. Bueno, pues esta es, las fragancias más sexy de hombre de todos los tiempos siempre han sido las fujer. La pirámide olfativa, cítrica, especiada, vetiver, lavanda, musgo. Bueno, pues en este caso le estamos metiendo un punto de lavanda y le estamos, o sea, le estamos actualizando esto, haciéndolo todavía más atractivo, si cabe, o sea, pero de una manera mucho más notable. Esta es mucho más discreta, versátil para todos los días y esta es mucho más masculina de macho alfa. Entonces, la comparativa, esta es, o sea, esta es más profunda, más actualizada, esta es una fragancia mucho más moderna que esta. Pero que las dos huelen bien, fenomenal. Bueno, la siguiente que vamos a ver es Absolute. Absolute es, de todas las fragancias de Acuadillío, esta es la que más me ha llamado la atención desde siempre. La que más, o sea, esta es, porque esta es una fragancia que cuando te la echas, dices, a ver, esta es una fragancia que huele acuática de madera oscura, entonces estamos, comparada con esta, es una fragancia donde las maderas oscuras tienen una nota muy predominante. Estamos queriendo hacer una fragancia elegante. Entonces, esta es una fragancia súper versátil y esta es mucho más elegante de oficina, mucho más para que se vea la elegancia total. O sea, este es como, esto vas a ir a trabajar y esta es la que hay que ponerse, vamos, para ir a trabajar, para mandar un mensaje de elegancia, es una fragancia que funciona siempre, siempre, siempre bien. Te decía que al principio cuando yo era como, joder, si le gusta tanto a todo el mundo Acuadillío, y la que me llamaba siempre la atención era esta, siempre. Ahora ya, con el tiempo, ahora os voy a evaluarlas todas y las voy a poner del 1 al 4 y por qué. Entonces, en este caso, esta es más versátil, más para todos los días, como cubre todo el espectro, pues esta es que perfecta para todo, pero esta yo la pondría para trabajar, para ir a algún evento, para ir bien limpio, bien atractivo, a un evento social, para una cena de gala, lo que queráis. Estas son buenísimas y, desde luego, magníficas fragancias. En la última comparativa, pues es la profundidad total, obviamente se llama Acuadillío Profumo. La Profumo esta, esta es otra que huele fantástica. Yo esta la compré por Andrés, que hicimos un vídeo la primera vez, y él me dijo, esta es la fragancia más alfa que hay, una de las más alfas, y desde luego es extraordinario. Lo que tiene esta fragancia, es sacándole el lado acuático a esto, el lado acuático, esta, la gracia que tiene, es que es más incienso, más oscura, más misteriosa. Entonces esto es, huele súper bien, súper rico y misterioso. Entonces, como es muy atractivo y misterioso, no hay nada en el mundo más atractivo que el misterio. Entonces, por lógica, pues esta es una fragancia que siempre va a oler bien. Para salir de noche y pegar más tiros que Clint Eastwood y tener mucho peligro, pues esta es absolutamente imparable. O sea, esta es absolutamente imparable. Entonces, como fragancia, es una fragancia increíblemente atractiva, es inolvidable, y como digo, pues huelen a exnovio todas. Ahora, estas son las que han dominado el mercado durante muchos años. Entonces, o olías a esto de día y a esto de noche. O a esto de noche también, porque es que también funciona de noche. O sea, esto era o de día o de noche. Y luego, pues han llegado los dos nuevos amigos. Y esta es como esta para oficina. Y esta es, y la profundo, es la versión actualizada del Aqua Video. Entonces, por orden, de la que más me gusta a la que, de la que menos me gusta a la que más me gusta, pues la número cuatro es la Absolute. O sea, la que primero más me gustaba, la que más. Porque veo que es una fragancia acuática maderosa, que huele súper bien, que para mí es un perfumón, pero es perfumón. O sea, esto ya es, estamos hablando en serio. Es un perfumón, pero es que compite contra estas tres. O sea, que esto es como, bueno, pues sí, es que me parece muy buena, pero comparada no me parece tanto. ¿Por qué? Porque esta tiene una limitación. La limitación de que no es tan versátil como estas. O sea, esto, aunque la del Aqua Di Gio Profumo no es tan versátil, es que la puedes hacer versátil. Esta es, requiere un nivel de elegancia, requiere mandar ese mensaje de quiero ir a trabajar, quiero que la gente me identifique, quiero ser memorable. Ahora, que queréis una fragancia memorable para trabajar, esto es un festival. Personalmente creo, personalmente creo que teniendo estas cuatro fragancias, con estas cuatro, tenéis el cielo ganado, porque es que lo sirve para todo. Invierno, verano, día, noche, trabajo, al que le gusta ir al gimnasio, para todo. O sea, con esto tenéis el cielo ganado. La más versátil de todas, pues obviamente la Aqua Di Gio, la original. Vale, pero eso, ahora seguimos. Entonces, Absolut sería mi número cuatro. Mi número tres, mi número tres, ese es Aqua Di Gio Profumo. O sea, Aqua Di Gio Profumo sería mi número tres. Que esta ha estado el año, este año no ha estado en el top 20 de todos los tiempos, pero el año pasado sí, en el año 2020 sí he estado en el top de todos los tiempos. Bueno, pues esta sería mi número tres. Pero mi número tres, una fragancia me encanta por la personalidad, me encanta por lo alfa que es, me encanta por lo atractivo, me encanta, me encanta, me encanta. Y sobre todo me encanta por el punto misterioso. O sea, me parece perfumón. Pero perfumón, perfumón, perfumón. O sea, me parece una auténtica maravilla. Esta es, para salir de noche, la locura total. O sea, me parece buenísimo. La número dos es Aqua Di Gio Profondo. Aqua Di Gio Profondo me parece la número dos. Creo que es extraordinaria. Al principio, como decía, no le encontraba el punto, pero todo, por toda la historia que os he contado al principio, pero la número dos para mí es Aqua Di Gio Profondo. Es magnífica. Es más acuática, más profunda, más elegante. O sea, esto es lo mismo que esta, pero mucho más profundo, mucho más intenso en todos los aspectos. No se resalta mucho más la parte acuática que cualquier otra nota, ¿vale? O sea, las tres que han quedado, dos, tres y cuatro, tratan de resaltar mucho más la parte acuática. Entonces, como fragancia es buenísima. De hecho, cuando hice el análisis, ya al final yo decía, bueno, es que esta puede ser la uno. Estaba ahí analizándolo hasta que me la puse y fui el éxito que tenía esta. O sea, esta, no os hacéis idea que esta es la número uno, la original, la que me parece la mejor de todas. La mejor, 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 mejor. O sea, te la pones, es un éxito arrollador. Una fragancia perfecta, que cubre todo el espectro, versátil, para arriba, para abajo. Una fragancia que tienes, o sea, esta fragancia es una de las que hay que tener. Ahora, si yo me tuviera que comprar solo una ahora, que fuera la más versátil o la que yo, tendría mis dudas si irme por esta o irme por esta. Porque esta es más desconocida, o sea, a día de hoy, sí, profundo, pues la ha probado más gente. Pero es que esta la conoce el 100% de la población o el 99% de la población y esta no. Esta da un poco de juego, dices, ah, sí, es como Acuadillo, pero como de otra manera. Y esta no, estás Acuadillo y eres menos, o sea, y no vas menos que las piedras. O sea que, por ese sentido, a mí me parece que como la mejor fragancia, esta. Ahora, como fragancia que yo me compraría si no tuviera que comprar solo una de las cuatro, esta. La profundo, sin duda, ¿eh? Sin duda. Ahora, que yo me pongo esto y como todo el mundo está esperando que yo huela a nicho extraño o súper raro, me pongo esto y todo el mundo es como, oh, ah, uy. Y tiene un punto que es muy gracioso y es que independientemente de que te guste a ti o no, le gusta a todo el mundo. O sea, esta es una fragancia que le queda bien a todo el mundo. Entonces, tú te la echas y dices, no me gusta. Sales a la calle, te van a decir que hueles bien. Con esta igual. O sea, esta es una colección en la que independientemente si te gusta a ti o no, todo el mundo te va a decir lo bien que hueles. O sea, que esto es una oportunidad de oro para llevar un perfumón, lo que quieras. Entonces, ¿para qué los llevaría? Digo, para trabajar esta, para salir por la noche el profumo o el profundo y para todos los días levantado por la mañana de echarme esta o el profundo, cualquiera de estas dos. Pero, a día de hoy, como fragancia para oler distinto, especial, todo esto, la profundo. O sea, me parece buenísimo. O sea, pero si queréis, si os da igual oler como los demás, pero porque todo el mundo va a reaccionar en plan loco con vosotros, el Acqua di Gio normal. O sea, el Acqua di Gio normal de verdad que no es normal. Y luego, también esta fragancia fue elegida por vosotros la mejor fragancia de hombre de 2021 en el Perfum Awards. O sea, ¿acordáis que hemos empezado diciendo que hice un vídeo con Andrés y que él fue el que me dijo? Bueno, pues, esta fragancia ha sido la ganadora del Perfum Awards de 2021. Votadlo por vosotros. O sea, votaron, no sé, más de 3.000 personas votaron para ver cuál era la mejor fragancia de hombre. Y votasteis que esta. Tenéis razón. O sea, yo inicialmente no estaba nada conforme, pero ahora os tengo que decir, teníais razón. Es un perfumón. A todos los que no lo hayáis probado, probadla porque es extraordinaria. Así que, bueno, y si tenéis las cuatro, bueno, ya para qué más, porque cubrís todo el espectro olfativo. Con esas cuatro podéis renunciar a cualquier colección de perfumería porque es extraordinaria. Y estas son... O sea, se pueden resumir que las cuatro son las fragancias de Xnobl. Porque son fragancias memorables, sexys, atractivas y cada una es un 10 para su uso particular. Excepto Acuadillo en la normal, que es un 10 pato. Así que vamos a terminar el vídeo de hoy. Y con esto, pues, espero que os haya gustado. Si os ha gustado, ya sabéis, dadle like, suscribiros al canal. Y nos vemos en próximos vídeos de Cuéleme Mucho. Hasta pronto. Adiós, adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!